Hola, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Llano, trabajo en Ruta N apoyando los programas de aceleración, especialmente con Mintic a través de apps.com. El día de hoy les queremos presentar Ruta N, cuál es la apuesta que tiene en la ciudad para el emprendimiento. Entonces, lo que se busca a través de Ruta N es convertir una ciudad que siempre ha tenido un modelo tradicional a moverlo a través de una economía basada en el conocimiento. Hay algo que quiero comentarles, ustedes saben que al principio de este año, en el primer semestre, se nombró Medellín como la ciudad más innovadora del mundo. Eso es muy bueno para la ciudad, en términos de publicidad, de reconocimiento de la ciudad en el mundo. Pero quiero que entiendan una cosa, Medellín compitió con dos ciudades muy fuertes, que son Nueva York y Tel Aviv. Nueva York es una ciudad que ustedes conocen mucho. Quiero hacerles una breve reseña acerca de Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad, perdón, el pueblo de Israel es un pueblo de 7 millones de habitantes. Es un sitio donde está rodeado, no tiene recursos naturales. Sin embargo, es de las mayores partes donde se puede encontrar startups en el mundo. Y en el mundo es comparado con otros países el que tiene mayor cantidad de startups en el Nasdaq. Si fuéramos a sumar todas las startups que hay en la India, junto a las startups que hay en Europa, no suman la misma cantidad que tiene Israel en este momento. Entonces, si pueden imaginarse, es una ciudad que tiene un ecosistema muy vibrante. Si ustedes pueden ver acá el mapa, no se le alcanza a leer muy bien, hay una cantidad de startups, de aceleradoras, de inversionistas que están jalonando muy fuertemente el ecosistema. Ese es el reto de nosotros. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de innovación? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de innovación, nosotros lo que estamos buscando es buscar unas nuevas ideas, darles solución y agregarles valor. Cuando uno mira la receta de la innovación, por así decirlo, en la receta de la innovación tenemos que la innovación es igual a un nuevo producto, tecnología, canal de distribución, mercado, modelo estratégico. Si a eso le agregamos valor, o como dicen en algunas compañías, es agregarle facturación, es lo que se le llama innovación. Yo en eso quiero tratar de ser muy claro con ustedes. La innovación no es hacer una cosa nueva o diferente o original. Cuando nosotros estamos hablando de innovación, tenemos que meterle un componente de agregar valor. Sí, hablamos de originalidad. Hay por ahí un ejemplo que dicen que pintar la casa de morado es una cosa muy original que nadie ha hecho. Pero eso no genera ningún valor, eso no hace ninguna facturación. Por lo tanto, no se puede llamar innovación. Entonces, cuando hablamos de ese tema, tenemos que estamos acá involucrando a unos emprendedores que están agregando un valor y estamos teniendo un activo humano que es especializado trabajando en esos temas de innovación. Si nosotros miramos esos tres componentes, nos da un triángulo que se llama el triángulo de la competitividad. Eso es lo que está buscando la ciudad como tal. Desarrollar que esta ciudad sea competitiva ante el mundo. Entonces, tenemos temas para trabajar. Tenemos temas en emprendimiento, tenemos temas en innovación y tenemos temas en recurso humano. Bueno, los temas de innovación y de recurso humano no nos va a alcanzar para hoy para hablar de eso. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en el tema del emprendimiento. Entonces, hay muchas definiciones de emprendimiento. De acuerdo a la ley, un emprendedor es una persona que es capaz de innovar y esa persona tiende a generar bienes y servicios para ayudar a solucionar problemas. El emprendimiento como tal es una creación de riqueza. Lo que se busca en esta ciudad es que la gente busque una creación de riqueza de una forma lícita. Entonces, ahora, en emprendimiento tenemos que calificar varias cosas. No todos los emprendimientos son iguales. Acá hay una cantidad de emprendimientos que uno puede encontrarse en la vida, que son el emprendimiento tradicional, el de necesidad, el de oportunidad, el de impacto, el que es macro. Pero nosotros lo que estamos buscando en este momento es apuntarle a los emprendimientos de alto impacto. Un emprendimiento de alto impacto son emprendimientos que tienen una visión global. Son emprendimientos que resuelven necesidades, que crecen rápidamente, de una forma sostenida y que están basadas en la innovación. Se los voy a poner en cifras. Aló. Se los voy a poner en cifras. La diferencia de un emprendimiento tradicional a un emprendimiento de alto impacto es que un emprendimiento de alto impacto, entre 5 y 10 años, está facturando 4 mil millones de pesos. Está teniendo una rentabilidad del 8% y está teniendo una utilidad del 4. Entonces, cuando miramos eso en unas gráficas, vemos que un emprendimiento tradicional respecto a un emprendimiento de alto impacto es completamente diferente. ¿Por qué estamos buscando más el emprendimiento de alto impacto en la ciudad? Primero, porque en relación a salarios es tres veces mayor que un salario mínimo en Colombia. También tiene un componente fuerte y es que un emprendimiento de alto impacto genera muchísimo más empleo que un emprendimiento tradicional. Y adicional, cuando ustedes ven aquí en la gráfica, no sé si se alcanza a leer bien, la relación de ventas con utilidad operativa. Si ustedes ven en la parte tradicional, hay muchísimos emprendimientos que se están desarrollando, pero no están generando suficientes ganancias, por así decirlo. Un emprendimiento de alto impacto, a pesar de que son mucho menores, está mucho más arriba. Entonces, resumiendo, ¿por qué es importante un emprendimiento de alto impacto? Primero, porque es fuente de prosperidad. Genera una mejor remuneración. Crea una cosa que se llama una movilidad social, que le permite a las personas, de acuerdo a sus capacidades, ir mejorando en la escala social. Contribuye a una economía dinámica y produce innovación. Si uno mira en Colombia, hicieron un estudio. En el estudio habla que el 88.6% de las personas en Colombia ha considerado en algún momento tener un emprendimiento. Lo consideran como una opción de vida en este momento. Pero realmente no lo hacen. Entonces, ¿para qué estamos nosotros acá? Precisamente para ayudarlos a desarrollar nuevos negocios. Entonces, cuando todas las personas que encuentran una idea de negocio, que la quieren hacer, generalmente establecen un roadmap. Y establecen un camino diciendo, yo más o menos lo voy a hacer de esta forma. En algunos casos son de paso en paso, como si fuera un camino. En otras partes es una maraña, que no saben ni cómo arrancan, pero de pronto por allá al final tiende a estabilizarse y pueden encontrar por donde tienen que salir las cosas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y hay una diapositiva que les quiero mostrar. Y es que dice que cuando uno tiene un plan, pero recibe un golpe, toda la planeación que uno tiene se desbarata. Entonces, empiezan a pasar las fallas. En el programa que he trabajado, he tenido la oportunidad de acompañar varias compañías, me han pasado los problemas que ahí están enumerados. Desde tener unas empresas que dicen, yo tengo un mercado definido, y realmente cuando entramos en el proceso de aceleración, tratamos de identificar que el mercado sí es, y resulta que la máquina de ellos no les da, se revienta. ¿Por qué? Porque tenían mal dimensionado el mercado. Y les tocó sencillamente cerrar el negocio, pivotear y arrancar con un tema nuevo. También ha pasado que hemos tenido equipos de trabajo muy difíciles, que no están balanceados. ¿Eso qué significa? Que todas las personas son técnicas. Entonces, cuando nos hemos parado con ellos a que nos cuenten su idea de negocio, empiezan a hablar de bases de datos, servidores, de cómo es el tema de conectividad. Muchas veces ni siquiera entendemos qué es lo que tratan de decir. Entonces, tenemos que buscar un balance de equipo. Nos ha pasado también el modelo de negocio, a pesar de que parezca imposible, de gente que cuando tienen una idea muy establecida, saben cómo funcionar, no saben a quién cobrársela. Y eso, a pesar de que parezca increíble, nos ha pasado varias veces en que resulta que no saben ni siquiera quiénes son los clientes a quien le tienen que cobrar la solución. También ocurrió alguna vez que lo del producto como tal, lo tenían desarrollado y decían, esto es lo mejor que hay. Y cuando lo fuimos a mirar, eran nada más funcionalidades que podían conseguirse en otra parte del mercado. Entonces, ¿a qué vengo yo con todo este cuento? A que nosotros buscamos que cuando un emprendimiento sea exitoso, tenemos que encontrar un balance entre lo que es el equipo, el mercado y el producto como tal. Bueno, eso es lo que estamos buscando en este momento, que tenga el mejor balance como tal para que sea un startup exitoso. Ahora, hay muchas formas de empezar a conocer las cosas. Aquí les voy a poner una lista de libros que nos encontramos únicamente para emprendimientos, para que pudieran conocer que hay mucha bibliografía para leer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es que cuando uno empieza a mirar la bibliografía que hay, uno empieza a encontrar que libros para leer hay, libros de estrategia hay, de innovación y emprendimiento hay, de marketing hay, de ventas también hay, de venture capital también son importantes, textbooks se encuentran. Entonces, van a encontrar una cantidad de información que la verdad lo que los va a hacer es que los va a colapsar, porque no saben ni siquiera qué es lo que van a leer. Y eso en alguna forma también nos ha pasado a nosotros. Entonces, hay una propuesta para ustedes. Esto es una curva de conocimiento. La verdad las letras están muy claras, pero lo que se busca explicar acá es la velocidad a la cual una persona puede aprender. Entonces, establecen que si una persona lee, puede aprender a una velocidad de 3 millas por hora. Si esa persona va al colegio a estudiar alguna cosa, tiene una velocidad de 15 millas por hora. Si trabaja con mentores, le va mucho mejor, porque sube a 65. Y si lo hace solo, que es lo que siempre hemos buscado que hagan ustedes, sube a una velocidad de 500. ¿Por qué? Porque un proceso de aprendizaje, cuando uno lo hace, aprende mucho más que leyendo y aprende mucho más que estando metido en los libros todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos los programas, en este momento, cualquiera de nosotros, de lo que pertenece al ecosistema, ¿qué es lo que buscamos? Es una mezcla en el hágalos ustedes mismos, pero adicional. Para que se eviten los dolores de cabeza, le ponemos unos mentores. Hay mentores buenos. Actualmente, nosotros trabajamos con gente de Israel, precisamente con las compañías, para que puedan desarrollar los modelos de negocio mucho más rápidos y de una forma mucho más efectiva para ellos. Ahora, la última, para que sepan, la última se llama el tomar grandes riesgos. Y esa tiene una velocidad de 10.000 millas por hora. Esa es la que se llama tomar altos riesgos. Y el ejemplo que ponen en este parte es muy claro. Si uno se tira a una piscina sin saber nadar, tiene un minuto para aprender a nadar. Si no, se ahoga. Entonces, eso es lo que ellos llaman altísimo riesgo. Eso es importante para que tengan en cuenta. Ahora, como les venía diciendo, esos temas ya están escritos, de alguna forma ya están estudiados. Hay personas que ya tienen el conocimiento y tienen algo de metodología para poderles explicar a ustedes cómo unas ideas de negocio que puedan tener en la cabeza las puedan sacar mucho más rápidamente y mucho más efectivamente. Entonces, hay modelos de Lean Startup que nos dice, hay diseño, con un diseño uno desarrolla un producto, después hace unas medidas, toma unos datos, de los datos lo que hace es aprender y de ahí nuevamente arranca. Todo esto que les estoy mencionando es lo que nosotros realizamos en los programas de Ruta N, también los que pueden estar haciendo en Créame, los que pueden estar haciendo en Parque E, son personas que tienen el conocimiento y que los invitan a qué, a que no caminen por el mundo a tientas, sino que personas con conocimiento, de alguna forma los pueda acompañar ustedes a que puedan hacer las cosas. Esto es a la final lo que uno logra cuando trabaja con una metodología de Lean Startup y es que uno desarrolla un mínimo producto viable. ¿Por qué es importante el mínimo producto viable? Me ha pasado muchas veces que cuando he trabajado con algunas de las empresas que han querido ser emprendedores, me dicen, le tengo el producto. Y uno dice, muéstremelo. No lo tengo todavía. Tengo es una idea. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en eso? Un año. Y uno queda como, Dios mío, o sea, ¿cómo puede tener una idea en una encubadora en la cabeza funcionando en las puras hipótesis que no han logrado validar? Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Busca. Primero, hay una parte que dice salir del edificio o que todo es hipótesis y es que todas las ideas que ustedes tengan en la mente de el mercado a quién le puede aplicar, de la solución, si le puede gustar a las personas o no, lo primero es salir a preguntar. Eso es una cosa que es supremamente fundamental. ¿Qué es lo que hacemos a veces? En algunos casos, los obligamos a que salgan, que vayan a donde un cliente, que se pongan allá, que se entrevisten con él, que conozcan cuáles son las necesidades. Porque muchas veces la gente se enamora de los productos que tiene y no del mercado. Y me explico, cuando uno desarrolla un producto, es como un hijo. Y uno lo cuida mucho, y uno lo protege, y uno cree en él. Pero resulta que el mercado no es lo que quiere. Y uno trata de ser ciego a ese grito del mercado y uno sigue ofreciéndolo y sigue ofreciéndolo. Lo más importante es escuchar cuáles son las necesidades de las personas y a partir de esas necesidades desarrollar soluciones. Eso es lo que muchos de los emprendedores que han tenido éxito han logrado hacer. Ahora, como primer objetivo que siempre le planteamos a las compañías, es tener un muy buen mercado y una solución que lo arregle. ¿Eso qué significa en cristiano? Uno a veces tiene soluciones muy buenas, pero aplica para cinco personas. Y a veces tiene un mercado gigantesco que uno no sabe ni siquiera cómo atacar. Entonces, esa mezcla de encontrar una buena solución a un muy buen mercado es primordial. Como les digo, me ha pasado, ya me pasó con dos compañías que arrancaron con el proceso y descubrieron que el modelo de mercado el mercado dimensionado que tenían no era suficiente. Sencillamente, reventaron. Hay otras que dicen, tengo un mercado gigantesco y cuando vamos a mirar la solución, sencillamente no funciona. Entonces, bueno, lo que les decía, cuando uno hace estas cosas, las personas piensan, tengo un problema que es muy grande para solucionar, que vamos a lanzar la solución y que todo el mundo va a llegar a comprarnos la solución, que yo soy capaz de resolver el problema y sin embargo no lo entiendo. que la gente está dispuesta a pagar por mi solución y eso también me ha pasado. Me ha pasado que he tenido gente que tiene una solución y les digo, vale 200 dólares y he encontrado la misma solución, vale 35 dólares y a pesar de que se le ha repetido por todos los canales que no se lo van a comprar, no han querido cambiar. Entonces, eso es supremamente importante que tengan en cuenta y que cobren un precio razonable por eso. Entonces, como les digo, hay modelos entonces para tener en cuenta donde se diseña, se prueba, se pivota. Hay cosas que se les enseña a ustedes y es que el fracaso no es fracaso. Yo siempre he tenido muy claro que los caminos no son buenos ni malos, son decisiones que uno toma en la vida. Algunas veces se ponen más difíciles las cosas, otras veces más fáciles, pero jamás, jamás en la vida llamen ustedes que las cosas que hagan son un fracaso. Todos son situaciones que uno no sabe en el futuro cómo se van a resolver. Entonces, el miedo al fracaso no existe. Las personas hay que empujarlas a que hagan las cosas. Si las cosas no salieron de la forma como uno quería, hay que buscar la mejor forma de sacarle provecho a eso. Eso es lo que se busca con las compañías, obligarlas a que de alguna forma actúen y exponerlas para que tomen decisiones y arreglen las situaciones que tienen. Ahora, los modelos de negocio como tal, como se los explicaba, tienen que ser validados por los clientes. Muchas veces las personas cuando arrancan a trabajar las cosas son con hipótesis. Eso no lo pueden seguir manejando de esa forma. Lo mismo, no sé si ustedes conocen a Steve Blank, los invito a que lo lean, es una persona muy interesante para leer, tiene muchísimas buenas ideas. Lo único que habla es salgan, expónganse, hablen con las personas, pregunten, validen. Hay algo que también pasa muy extraño acá en Colombia o no sé si en el mercado latinoamericano, pero por lo menos en lo que me ha tocado a mí, es que cuando uno le pregunta a las compañías ¿tiene una muy buena idea? Dicen, sí, tenemos una muy buena idea. Les preguntan, ¿me la puede decir? No, es confidencial. ¿Se la ha contado a alguien? A nadie. ¿Cuánto tiempo lleva con esa idea? Nueve meses. ¿Por qué no la ha sacado? Porque me da miedo que me la copien. Entonces es uno como, pero venga, entonces, ¿qué es lo que está esperando? No, 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 es que necesito que me den 200 millones de pesos ya para ejecutarla. Yo, pero, ¿cómo le voy a entregar 200 millones de pesos si ni siquiera sé que lo que está haciendo? Confíe. Entonces, hay una cosa que quiero que tengan muy clara y ojalá la saquen de acá y es que lo más importante de esto es ejecución. Una buena idea puede ser muy buena, pero es buena en la medida que se ejecute rápidamente. Si ustedes tienen algo bueno y me dicen a mí, como me ha pasado, que en seis meses tengo el prototipo, los devuelvo. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona tenga, se demore tanto tiempo desarrollando el prototipo, especialmente hablando de temas digitales. Un prototipo no tiene por qué demorarse más de cuatro semanas. Es una cosa rápida. Lo que pasa es que la gente le gusta lo perfecto y no entiendo por qué las cosas tienen que ser así. Tengo una empresa muy bonita que los quiero mucho. Llevan un año porque no han resuelto el botón cómo va a funcionar. Y es caso de la vida real. Y los hemos presionado muchísimo para que publiquen la aplicación porque es muy buena. Y no han logrado perfeccionar el botón. Y por ese bendito botón ya han atrancado más de seis meses. Entonces, los invito a que sean prácticos y a que hagan las cosas muy, muy rápidamente. Bueno, entonces están también como les decía hipótesis para probar. Ustedes tuvieron la oportunidad del modelo de Canvas. Todo esto son herramientas muy buenas que les ayudan a ustedes a entender el modelo de negocio, a entender el mercado. Los invito a que las utilicen. Eso lo que les permite a ustedes es la hipótesis que puedan tener, poderlas aclarar y poder definir un modelo de negocio que de verdad sea viable. Igual, otra vez los invito a que hablen con los clientes. Si de alguna forma no tienen forma de llegarle, nosotros podemos explicarles, podemos acompañarlos en eso, podemos ayudar a que las hipótesis que tengan pendientes por resolver las puedan validar para que puedan sacar productos exitosos. Entonces, Ruta N. ¿Qué es lo que hace Ruta N? Aquí hay cortas palabras. No sé cuántas personas han escuchado de Ruta N. Ruta N es una corporación que fue desarrollada por Alcaldía de Medellín, UNE y EPM. ¿Qué es lo que busca? Busca desarrollar negocios que sean basados en el conocimiento. Lo principal que tiene Ruta N en este momento está enfocado en energía, salud y TIC, únicamente. ¿La meta cuál es? La meta es posicionar a Medellín como la capital de la innovación en el 2021. Yo sé que nosotros en este momento somos capital del mundo, pero si recuerdan lo que les acabo de decir, es mucho lo que nos falta para hacer de verdad una ciudad de verdad innovadora y emprendedora. Estamos en pañales completamente. Y para lograrlo tenemos que desarrollar un ecosistema. Ese ecosistema lo que nos permite es acompañar a las personas que tengan buenas ideas a llevarlas a un éxito. Les quiero mostrar una cosa de manera corta y es el video de Distrito. A ver si nos funciona este caramba. Me disculpan que esté en inglés, pero la verdad no logré encontrarlo en español para la presentación. Esta es Medellín. Este es el Distrito de Innovación. Concentra la energía de las entidades existentes lideradas por la Ruta N, el Distrito crea incrementalmente durante un periodo de 10 años a través de un mix de usos que generan capital social. El Distrito de Innovación en Caramobo connect the district to Moravia and downtown Medellín through pedestrian mobility solutions that focus around the needs of a new human-scale lifestyle and public spaces enhanced by digital technologies. With a sprawl of biodiversity throughout the district inspired by the city's botanical garden, Caramobo unfolds north-south its unique Latin appeal surrounded by the presence of corporate research facilities and public amenities in a green and digital environment. Hubs of digital production spread within the traditional neighborhoods of Chagualo and Jesus Razzareno tying together living and working through Medellín's characteristic architecture of indoor-outdoor spaces. The new Riverfront Park next to the University of Antioquia becomes the playground for the neighborhood's diverse and inclusive social milieu connecting the district back to the Medellín River and back to nature. Entonces, ¿qué es lo que busca? En cortas palabras, Ruta N es una semilla donde alrededor de Ruta N tres barrios, algo así como 110 hectáreas van a cambiar y se van a formar en el distrito de innovación de la ciudad. Ahí lo que van a ver en el futuro son centros de desarrollo tecnológico, oficinas, empresas llegando de otros países, todo, todo buscando hacer desarrollo de negocios para la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que Ruta N en este momento? No a 10 años como lo que vieron en el distrito de innovación está haciendo en este momento. Estamos apoyando en este momento a ser desarrolladores de negocios para poder apoyar emprendimientos digitales. Estamos también desarrollando una red de mentores y consultores de gran experiencia para que puedan contribuir al ecosistema. Ya existen unos que vienen de otros países que participan puntualmente en programas. lo que estamos buscando es que esas personas transfieran el conocimiento aquí localmente para que puedan apoyar las empresas en la ciudad. También hay un programa de landing. ¿Qué significa landing? No sé si ustedes han visto que al lado de Ruta N hay Hewler Packard. Eso es landing, es invitar compañías de otras ciudades, de otros países a que vengan a Medellín y se establezcan en la ciudad y nos ayuden a desarrollarla. También vamos a desarrollar espacios de co-working para los startups para que puedan trabajar. Vamos a hacer vehículos de acceso a capital inteligente. ¿Eso qué significa? En este momento cuando uno tiene emprendedores necesita la otra parte del matrimonio que son los inversionistas. Lo que estamos buscando es por un lado desarrollar los emprendedores y por el otro lado esa red de ángeles que va a dar el dinero para que esos emprendimientos salgan adelante. También vamos a dar los programas que venimos haciendo actualmente son los programas de acompañamiento programas de pre-aceleración programas de aceleración están los programas de ingenio para apoyar a todas las empresas y que quieran desarrollar sus capacidades. Y por otro les quiero hacer la propaganda pues estamos estrenando el de accesos a mercados que es que les vamos a ayudar a las compañías a que salgan a otros países a que pongan su mercado fuera de Colombia. y el último que esperamos este el otro año es un corporate venturing y es que las grandes compañías establezcan fondos de capital para que puedan apoyar pequeñas compañías a que se puedan desarrollar. Como les digo estos son los componentes del ecosistema esto todo lo tenemos que apoyar entre todos aquí vemos que hay incubadoras desarrolladoras centros de desarrollo tecnológico es mucho el trabajo que tenemos actualmente que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que desarrollar tanto ese sistema? porque ustedes ven el impacto que tenemos hoy en día es mínimo a pesar de que estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar las cosas adelante únicamente el 2% de pequeñas empresas son significativas en el mercado extranjero. Entonces esa es la apuesta que nosotros tenemos a desarrollar un ecosistema fuerte tener unos emprendedores que tengan conocimiento que quieran hacer las cosas a unos fondos de inversión que estén dispuestos a darle dinero a tener muchos mentores para apoyar a las personas que quieran desarrollar negocios acá en Medellín. Por último antes de que se me olviden no sé si ustedes recuerdan Campus Party les dejo a ustedes unos retos unos retos en movilidad unos retos en salud unos retos en seguridad los quiero invitar los quiero invitar por favor a que trabajen en ellos recuerden por favor que esas iniciativas las tienen que colgar en una página que es medellin ¿cuál es que es? medellininnovation.org slash Campus Party ahí ingresan las iniciativas que encuentren de innovación que les parezcan valiosas recuerden que esas iniciativas van a tener un premio el premio en este momento está que vamos a montar en helicóptero para dar una vuelta por la ciudad les recuerdo que esto es a nivel nacional entonces si personas de otra ciudad logran que sean ganadores de esto y viven en Bogotá o en Cali o en Barranquilla pues vienen acá a Medellín gastos pagos y pueden montar en helicóptero entonces los queremos a que se involucren a que participen a que nos tengan en cuenta cuando quieran desarrollar cosas y a que apoyen todo este sistema que estamos tratando de desarrollar muchas gracias a todos por la atención Susana les va a contar una cosa no sé si ustedes mientras conectan se dieron cuenta por las noticias que esta semana inauguramos el Vive Lab y Susana nos va a contar un poquito acerca de esta iniciativa que busca apoyar un desarrollo muy importante en la ciudad ¿cómo se? ¿cómo lo ponemos? ¿cómo lo ponemos? para el productor José acá como aquí ¿ah? no, pero espérate no sale José ah, si no sale es porque es mal ven, ven es que es así primero bueno así hablemos así dale un tiempito a ver si funciona si primero normalmente hay que conectarla de abajo bueno mientras conectamos esto acá les voy contando un poquito lo que vamos a trabajar mi nombre es Susana Ortiz yo soy coordinadora de entretenimiento digital para Ruta N y gerente del proyecto Vive Lab de la ciudad de Medellín les voy a contar un poco sobre qué es la estrategia de entretenimiento digital que estamos manejando y cuál es la intención que la ciudad quiere trabajar entonces en este momento nosotros estamos ligados a tres ideas en las que vamos a trabajar la primera es el Vive Lab de la ciudad que se va a enfocar en el tema de animación y de videojuegos tenemos otra parte que es desarrollo de negocios en el que la idea es traer empresas internacionales que se quieran asentar en Medellín para catapultar el tema de la animación y videojuegos respectivamente y con Zinqui mi compañera que ven acá vamos a trabajar el tema de internacionalización es decir las empresas de estos dos sectores que estén interesadas en acceder a mercados internacionales estamos ofreciendo en este momento una convocatoria para empezar a capacitarse frente al tema de internacionalización bueno entonces les cuento sobre el Vive Lab el Vive Lab es un proyecto que nace desde Ruta N hace algún tiempo ahorita estamos trabajando con Alianza del Ministerio de Telecomunicaciones y con la Alcaldía de Medellín a nivel país tenemos 17 Vive Labs de los cuales ya están funcionando 7 nosotros somos el único Vive Lab de Medellín donde la totalidad de los recursos se invirtieron en equipos y donde la totalidad de los recursos va para animación y videojuegos el plan de nosotros digamos no es enseñar a hacer páginas web ni potencializarnos en ebooks o cosas así sino específicamente animación y videojuegos en este momento tenemos pues como ya les contó Jorge inauguramos hace dos días pero pues venimos funcionando desde hace un mes en este momento estamos haciendo un proceso de renderizado de 10.000 horas para un proyecto que tenemos dentro de Ruta N en plataformas de la innovación para enseñarle a niños a trabajar en animación digital y que se enamoren de este tema como tal tenemos el Vive Lab más moderno del país en el que tenemos 20 computadores gamers Alienware y tenemos 7 Macs de última generación para trabajar el tema de animación ¿sí? gracias bueno entonces como les iba contando pues se pueden enterar de todas las cosas que están pasando en el twitter de nosotros que es Vive Lab Med ahí nos pueden seguir y nosotros pues Esteban aquí les ayudará a responder las inquietudes bueno entonces dentro del Vive Lab estamos trabajando tres pilares principales el primero es de formación el segundo es desarrollo de producto tanto en prototipado como en pilotos y el último es todo el tema de emprendimiento hay tres razones fundamentales la primera hemos visto una necesidad muy grande dentro del sector de tener talento capacitado pero a nivel internacional es decir que lo que seamos capaz de hacer sea potencial para la venta a nivel internacional entonces en este momento ya empezamos con un diplomado de videojuegos que les estaré contando como ahorita de qué se trata lo que estamos haciendo en el tema de desarrollo de producto el plan es acompañar a las empresas o a las personas emprendedores que en este momento están trabajando en un desarrollo en específico pero que no tienen digamos las herramientas o el software para trabajar para que asistan a Ruta N y puedan trabajar desde allá y en el tema de emprendimiento es que como desde Ruta N sale el tema de la innovación y potencializarnos tenemos un problema muy grande y es que mucha de la gente que está trabajando es freelance o se va por sus buenos conocimientos en este tema la intención de Ruta N es atraer ese capital o ese talento y mantenerlo en la ciudad entonces bueno en el tema espérenme yo les voy contando acá en este momento estamos trabajando tenemos el primer diplomado de videojuegos en el país son todos docentes americanos hoy por la noche por ejemplo nos llega el que maneja el interface de Microsoft y la ponencia de él es viernes y sábado este dura dos meses y medio ya con este es el primer mes en el que estamos trabajando estamos trabajando temas como game design business model bueno sonido, caracterización o personajes, historia, mundos cinematic, diseño de niveles y sobre todo pues es más desde una conceptualización o sea nosotros no estamos trabajando para enseñar a manejar una herramienta sino para idear el videojuego desde la idea hasta la producción tanto para las personas que se están encargando de temas específicos como manejar un grupo o para las personas que se están encargando de vender ese videojuego a nivel internacional entonces digamos los resultados que queremos obtener con esto es crear una perspectiva de la industria a nivel internacional pues porque las personas que vienen son idóneas en el tema conocen mucho sobre la industria y pues digamos que también nos están haciendo un acompañamiento porque las empresas que tenemos trabajando dentro del ViveLab presentan sus proyectos y ellos también hacen un tipo de revisión donde ellos pueden verificar si lo que están haciendo podría llegar a ser vendible a nivel internacional segundo hay todo un acompañamiento desde la ideación como les decía y no solamente la herramienta hay una interacción constante entre empresas docentes y estudiantes ¿esto por qué? porque para Ruta N es muy importante que no sea solamente la industria la que se catapulta sino que estemos trabajando en coherencia con lo que se está dictando en las universidades y lo que los estudiantes están aprendiendo dentro de las universidades y recibimos constantemente un feedback de los conferencistas para saber qué nos falta y qué más deberíamos hacer dentro de la industria de la ciudad para potencializarla entonces ¿qué trae el ViveLab y Ruta N digamos para el 2014? vamos a tener un diplomado de animación para videojuegos es decir la parte del diseño como tal vamos a ser dos diplomados más en desarrollo de videojuegos que es el que estamos haciendo en este momento que es toda la conceptualización un taller de animación que dura aproximadamente 24 semanas en el que la idea es fortalecer las capacidades ya existentes unos cursos cortos de desarrollo de personajes y stop motion porque nos hemos dado cuenta que la ciudad tiene potencial en esto y es el tema de animación que menos se muestra o sea que la gente menos está trabajando y por último empezar a trabajar mucho las conferencias de emprendimiento porque pues no es lo mismo hacer una contabilidad en una empresa común y corriente que una de animación o de videojuegos entonces para nosotros digamos que en el otro pilar que les estaba contando desde la estrategia de entretenimiento digital para la ciudad se le está ofreciendo a las empresas que quieran llegar a la ciudad una posibilidad de ayudarles a crear el talento que se necesita una reducción de impuestos pues el establecimiento dentro de algunas áreas de Medellín hay una reducción considerable entonces es más fácil la atracción de las empresas como les contaba Jorge todo un tema de landing donde las empresas podrían acceder a un espacio dentro de Ruta N para mirar si su mercado es viable dentro de Medellín y de Colombia oportunidades laborales para la industria en la ciudad o sea para los estudiantes y para los empresarios que quieren llegar a vender su producto buscar un asentamiento de las empresas extranjeras con el fin de que por lo que estemos trabajando ayude a fortalecer la industria y por último un fortalecimiento de la cadena de producción porque nos hemos dado cuenta que en Medellín tenemos una deficiencia y es que algunos están trabajando en algunas cosas pero no todos generan toda la cadena específicamente en animación en animación está la gente digamos cacharreándole y lo que hace es un feedback y el productor le dice esto me sirve esto no me sirve pero no estamos trabajando la cadena completa la idea de Ruta N es conceptualizarla y poderlo trabajar de esa manera entonces el último pilar que les traía hoy que es el que les estaba explicando inicialmente es el tema de internacionalización de que sirve tener empresas dentro de Medellín si no están vendiendo a nivel internacional entonces dentro del programa que SINQ lidera hay toda una conceptualización para los tres pilares en los que Ruta N apoya que es salud TICS y energía por lo tanto animación y videojuegos están ahí incluidos las empresas que estén interesadas en aprender e identificar cuál es su modelo de negocio en este momento Ruta N tiene la convocatoria abierta hasta el 21 21 hasta el 21 y las empresas que estén interesadas pues pueden participar ahí está el formulario y pues obviamente podrían hacer parte de lo que Ruta N quiere para este sector ¿cuál es el beneficio de esto? pues tienen un acompañamiento constante en la identificación de su modelo de negocio tienen un networking porque se va a trabajar con diferentes empresas para poder llegar a alcanzar los mercados internacionales que cada uno espera y fuera de eso tiene la oportunidad de participar en el resto de las convocatorias de internacionalización que Ruta N va a ofrecer para el sector entonces muchas gracias por haber venido y espero que les sirva y los espero en el diplomado gracias aló antes de que se me olvide también los quería invitar tenemos abierta la convocatoria para el programa de aceleración con apps.com en esa convocatoria viene gente de Israel a acompañar los emprendimientos de base tecnológica que quieran salir pasamos entonces a la sesión de preguntas Hola ¿qué costo y dónde puede encontrar toda la información de la convocatoria para el diplomado? Aló pues mira en este momento el diplomado no tiene costo Ruta N con ayuda de algunas otras instituciones de educación superior estamos patrocinando la totalidad del diplomado en la página de Ruta N hay un formulario en el que te debes inscribir ¿qué es lo que pasa? pues como yo les estaba contando esto es para profundizar por eso no digamos que no reemplazamos lo que hacen las instituciones de educación o las técnicas o las tecnológicas pero por ejemplo lo que queremos es que las personas que ya conocen sobre este tema se metan en el formulario y nosotros le hacemos llegar la información y pues hay un digamos hay una forma de empezar a filtrar pero la intención es que se inscriban por lo menos para que les llegue toda la información de Ruta N digamos ustedes en qué parte están articulados con el SENA porque en el SENA hubo una especialización de diseño de videojuegos recientemente yo recibí la certificación de ellos entonces si yo igual hice el programa con ellos no tengo ningún problema en asistir al diplomado no, no pues mira por ejemplo en este momento nosotros estamos trabajando con la Medellín la Medellín se encarga por ejemplo de la traducción el SENA se encarga de ayudarnos a grabar todo lo que estamos haciendo pero tengo o sea los profesores del SENA asisten al diplomado incluso allá tengo un asistente del diplomado entonces la gente va no importa o sea si usted trabaja en el sector y realmente le interesa tengo docentes de diferentes instituciones tengo muchas empresas pues la empresa más grande de videojuegos de Medellín está allá trabajando o sea todo el mundo está aprendiendo no importa si usted es estudiante docente si ya hiciste algo o si lo vas a hacer lo importante es que estés interesado en trabajar en ese tema eso es todo tenemos una pregunta por acá buenas para ya no que pena ya es que no te veía ah no hola pero la pregunta de pronto es más que todo para ya aunque no sé si también la puedes responder tú es en la práctica por ejemplo uno si uno ya es una empresa tiene la idea tiene el prototipo tiene el producto puede llegar a acceder a las facilidades que da Ruta BN por ejemplo para conseguir el financiamiento o o el acceso a estos inversionistas Ángel o Venture Capitalist o sea hay un límite hay un piso un techo no yo pienso que si tienen una buena idea la idea tiene un prototipo y están facturando me llaman hablamos un momento les explico y como les digo son empresas que pueden perfectamente aplicar un programa de aceleración miren a ver cómo es la cosa bueno buenas tardes me llamo me llamo Andrés Felipe Díaz de Pereira soy del SENA regional Rizaralda y quería preguntar cómo puede ser viable cómo se podría lograr que que emprendedores de otras regiones del país que residen en su región lograr un aceleramiento empresarial oportunidades de negocios y búsqueda de inversionistas con ustedes pues con Ruta N pues normalmente cuando las empresas son de otra parte de la ciudad y quieren venir a Ruta N a participar en nuestros programas si la empresa está dispuesta a quedarse en Medellín para aprender en Medellín es posible o sea el punto es que la gente debe pasar por Medellín ese es como el atractivo o sea nosotros tenemos los programas pero la intención es que pasen por acá entonces ah sí pero ese programa o sea si me estás hablando en general es así como te estoy diciendo pero por ejemplo este programa de Mintic que es apps.co es nacional entonces pueden participar de todo el país aunque las iteraciones se hagan alrededor de otras ciudades hola buenas soy Henry Waldron soy de tengo un emprendimiento en apps.co acabo de consolidar mi idea de negocio en consolidación con la cámara de comercio en Bucaramanga estoy interesado en participar en aceleración con ustedes pero se ha especulado bastante en el tiempo que tienen que tener de constitución las empresas para acceder a ustedes como aceleradora pero bueno en apps hay una cosa que es buena sobre todo para los que han participado en el programa de consolidación y ideación y es que no tienen esa restricción ¿por qué? porque se busca que las empresas estén constituidas claro para poder saber que efectivamente tienen un modelo de negocio desarrollado pero los que han pasado por ideación y por consolidación tienen la ventaja de que ya han trabajado con apps entonces se les está dando preferencia a ellos para que puedan entrar dentro del programa de aceleración y puedan tener un proceso de formación continuo por así decirlo o sea que entren a la página de Appsco que perfectamente pueden inscribir por allá hay una buenas tardes gracias por la conferencia estuvo muy buena pero me quedó una duda por ejemplo yo estoy interesado en participar en ese curso que ustedes están dando pero yo no recibo aquí pero yo no recibo aquí entonces que oportunidades hay virtualmente bueno pues el primero que estamos haciendo en este año es un piloto es para ver qué es lo que pasa tuvimos 350 inscripciones más o menos de la gente que quiere participar cuando estuvimos en Colombia 3.0 mucha gente me dijo como si tengo que viajar cada ocho días yo viajo pero pues obviamente uno sabe la dificultad en este momento estamos viendo cómo hacer alianzas con universidades por fuera como para que nos ayuden digamos a presentarlo en otros lugares y que por lo menos ustedes por streaming puedan hacer pues todo un tema de visualizar todo que es el problema en ruta N siempre es aprender y trabajar aprender y trabajar entonces el docente por ejemplo da dos horas de clase y hacen prototipado por otras dos horas es muy difícil pues que te den un feedback cuando vos estás trabajando tan lejos y no tenés como presentárselo al docente digamos que ese es el beneficio de lo que yo les decía que mucha gente quiere venir a la ciudad es por eso es porque aquí ellos llegan les presentan él les dice estás monetizando mal aquí tenés un nivel donde se pierde la conceptualización le faltan más niveles la gente está más interesada entonces hay cosas que solamente pasan cuando tenés el docente al lado ni siquiera como por una teleconferencia entonces lo que estamos tratando de hacer es ofrecer a otras partes pero que sea como una conferencia más no como un workshop como tal o sea donde usted pueda trabajar con todos sus compañeros con que se relacione con un montón de personas que están pensando lo mismo que están ideando lo mismo y que por lo menos tienen están todos alrededor tuyo que es mucho más difícil cuando en estos temas por ejemplo la idea la ideación del videojuego pero pues si te animas cada ocho días hay clase hay una pregunta por este lado si buenas tardes mira yo quería hacer dos preguntitas la primera en qué se basan para desarrollar los videojuegos en qué motor de videojuegos o sobre qué lenguaje de programación y la segunda si nosotros somos de Pereira si nos encontramos en Pereira y queremos vincularnos con ustedes o sea qué debemos de hacer cómo también nos podemos vincular con el plan de estudios si se puede vos venís de dónde perdón de Pereira pero qué tenés un estudio pues o sea cómo cómo para trabajar en Pipeline estudios cómo podríamos vincularnos con la empresa de Pipeline estudios para seguir progresando en animación ah ok bueno pues lo de Pipeline si es con Pipeline pero pero a ver les cuento por ejemplo Pereira tiene un vive lab y Bogotá tiene otro que si no estoy mal o sea si no estoy mal Bogotá inaugura como en tres cuatro semanas y Pereira creo que ya está en proceso con el tema de Pipeline el taller que yo les presenté de animación vamos a traer los parte de los docentes son canadienses de la escuela de Vancouver ellos serían quien nos dictaran ese pues que nos nos van a dictar esas conferencias pero eso es lo que te digo o sea son 26 semanas en Medellín habría que estar dispuesto a estar acá porque parte de eso es como trabajo en campo ok y en cuanto a los videojuegos ¿en qué motor se va a trabajar? no mira en este momento ni siquiera hemos trabajado ningún motor o sea hay gente que está hay gente que sabe programar en C++ hay gente que está programando en Unity hay gente que simplemente está o sea es la parte de la animación pero cada uno diferente pues las empresas de Medellín son muy variables en eso pero en el motor pues en la en el diplomado como tal no hemos tocado ni siquiera en motores desde tu imaginación si en algún momento el motor se acaba ¿cómo haces tu videojuego? o sea ¿cómo lo pensás? porque normalmente la gente está pensando en videojuego igual a una herramienta o a un software si ese si ese software se va ¿con qué vas a empezar a diseñar? eso es como lo que queremos enseñar o sea que no es el software lo que hace el videojuego es la persona que está detrás de eso gracias ya aquí hay otra la última la última la última muy buenas tardes hola mi nombre es John yo vengo del del Tolima exactamente actualmente también estamos desarrollando un videojuego entre tres personas ninguno de los tres está de programar pero como tú lo dices el límite no lo pone la herramienta sino uno actualmente hemos desarrollado estamos trabajando en el primer nivel tenemos ya algo funcional pero entonces la pregunta mía es ¿es vital estar en Medellín para acceder a estos cursos que están ustedes? pues inicialmente sí eso es lo que yo les estaba contando el plan es crear esa alianza pero todavía no la hay digamos que con este piloto esas son cosas que queremos ofrecerle al resto de las ciudades que Medellín está innovando en ese tema y que queremos ser inclusivos porque incluso ustedes también perdón pues la repetición pero ustedes en Ibagué también van a tener un Vive Lab o sea en el Tolima va a haber uno entonces la intención es empezar a expandir esta red aunque no todos los Vive Labs se encargan en animación y videojuegos o sea de contenidos digitales pero puede variar la perspectiva totalmente ok muchísimas gracias porque pues en Ibagué de mañana fines de semana o sea empezando desde el viernes y este sábado empezábamos también un diplomado pero decía de contenidos digitales de contenidos de contenidos digitales la segunda versión ya que el año pasado fue la primera versión pero pues no tuve la oportunidad de estar en ese diplomado pero entonces vital estar en Medellín ¿cierto que sí? sí por ahora sí pero si cualquier cosa me escribís y me decís bueno se está enseñando esto y esto y esto y yo miro desde acá cómo te puedo referenciar con alguien pues con los docentes que están viniendo o alguna cosa para que les puedas escribir y de pronto ellos te den un feedback de lo que estás haciendo ok muchísimas gracias listo gracias muchachos un fuerte aplauso para Susana Ortiz y Jorge Llanos que ya se fue pero bueno bueno en dos minuticos comenzamos con herramientas de gestión de conocimiento como factor innovador de Mauricio Alzate Montoya de Parque dos minuticos comenzamos gracias 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 Gracias.